Bien, póngase en pie, vamos a buscar en nuestras Biblias en el capítulo 38 del libro de Salmos No alcanzo a llegar por si usted me pregunta, ¿verdad? Vamos a predicar en el libro de Salmos, capítulo 38 Vamos a terminar los últimos versículos del capítulo 38 Váyase al Salmo, capítulo 38, versículo número 19 en adelante Si alguien lo tiene, me dice un fuerte amén Dice la palabra del Señor Por tanto, dice, ¿cómo dice? Confesaré mi maldad, es lo que leímos la vez pasada Y me contristaré por mi pecado Porque mis enemigos están vivos y fuertes Y se han aumentado los que me aborrecen sin causa Los que pagan mal por bien Me son contrarios por seguir yo lo bueno No me desampares, oh Jehová, Dios mío No te alejes de mí Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación Oramos al Señor Señor, te agradecemos, Padre, por tu misericordia Te agradecemos, Señor, porque nunca, nunca nos has dejado Porque tu presencia siempre nos acompañó Porque tu presencia siempre nos dirigió Te pido, Señor, por los corazones en este día Que puedan atravesar por dolor Ayúdale, Señor, a seguir adelante Y a confiar en ti Gracias, Señor, por todo En el nombre de Jesús Amén y Amén Tome su asiento Recuérdese, aún no hemos terminado El capítulo en el cual hablábamos de un salmo Que era particular Porque el subtítulo del salmo dice Léalo ahí, es un salmo de quién Oración de quién De un penitente Y dijimos que un penitente era una persona que Paga una pena Alguien que se equivocó Y alguien que después del error Tuvo y le tocó Pagar Por su error Voy aquí a preguntar algo lógico Porque todos hemos pasado por esto No mintamos Porque no habemos nadie perfecto No hay nadie que no se haya equivocado ¿Cuántos nos equivocaron? Amén ¿Cuántos hemos pagado por ese error? Amén Es más Muchos de los que estamos aquí Estamos aquí porque Nos dolió tanto Que fue la manera del Señor De traernos o no Que quizás si usted estuviese cómodo No hubiese venido Pero los dolores Nos hicieron acercarnos al Señor Nuestros propios errores Llevaron a consecuencias en nuestra vida Que nos hicieron acercarnos al Señor Y muchos de nosotros Aún Estamos pagando Por errores Que nosotros cometimos Porque Igual que se lo decía La semana pasada Hay errores Que duran Toda la vida ¿Cómo cuál? Errores sexuales Duran toda la vida Usted le falló A su esposa Pregúntele Pregúntele Si algún día Se le va a olvidar Yo creo que a mi esposa Ya se le olvidó No le dice Pero todavía se acuerda De vez en cuando La par suya dormida En la cama Le dan ganas De ponerle La almohada En la cara ¿Sí? Por allá Va usted con él Y ve pasar a una rubia Como con la que la traicionó Y dice Esa se parece Lo peor es que La amante que tenía Viene a la iglesia Y a su esposa Le toca verla No ha pasado Los errores sexuales Son los que duran Toda la vida El hijo que tuvo afuera Ahí está vivo Pues ni modo Llega a pedirle dinero O sea, son cosas Que se pagan Toda la vida Igual Hay errores Nuestros Recuérdese Que la palabra Pecado Implica Error Hay errores Nuestros Que tienen que ver Con Digámoslo así Aversiones O deseos Sobre Alcohol O cigarros Que afectan Nuestra salud Y que quizás No se van a arreglar A no ser Que la misericordia Del Señor No pueda quitarnos Esa consecuencia Pero generalmente Duran Y siguen Y fíjense que En estos errores En lo que uno se equivoca Uno llega a tener Llega a tener Enemigos Es lo que dice El versículo 19 Porque mis enemigos ¿Qué dice? Están vivos Están vivos Y fuertes No Y en el paso Del camino Nos encontramos Personas que nos Aprendieron a odiar Y dice más adelante Que es sin causa Que nos aprendieron A odiar Y que Y que nosotros Podramos O podamos Pensar Que es sin causa Y hay personas Y hay personas A nosotros Nos tocaba Ir a los penales Y ahí Nos encontramos Con personas Que decían Pastor Fíjense que Fíjense que A mí Estoy preso Pero la persona Que me inculpan Yo no la maté Fíjense Pero ha matado A alguien Si a otro Pero por eso No me acusan Uno dice Sin causa Hermano Pero uno no sabe Que por otro lado Que hizo Hombre Uno dice Sin causa Pero Pero Llega el momento En el que uno Se da cuenta Que quizás En algo Lo ofendió Que en algo Lo ofendió ¿Cómo va a creer Usted Que no se va a molestar La persona O su O su compañero De trabajo Si habló mal de él ¿Cómo no se va a molestar? Y usted dice Sin causa No se va a enojar No se va a enojar Que Que en algún momento Llegó a usted Y le cambió los papeles Y dijo Mire este lo hizo él Llega el jefe En algún momento Y dice Mire Y esto es Falta de comunicación ¿Quién lo comunicó? Aquel Y todavía Enfrente de uno Yo te dije No, no me has dicho No me has dicho ¿Sabe por qué? Es que en las empresas Llevan los papeles Para que lo firmen Y cuando usted Le entregan A la par puede estar Mira Te voy a entregar Esta programación Pero firmame aquí Ve Qué exagerado Si es que así somos Si no se lo firma Después dice Que no se lo ha dado No me lo has dado Y ahí lo tiene enfrente Ah, exacto Y uno pregunta Haciendo esas cosas Fallando Y se pregunta uno ¿Por qué uno tiene enemigos? Y llega el versículo Porque mis enemigos Están vivos Y fuertes Y se han aumentado Son bastantes En mi dolor En mi pena En lo que estoy pagando Dice el versículo 20 Los que pagan mal Por bien Me son contrarios Por seguir yo lo bueno Ahora viene algo Aquí viene algo Llega un momento En la etapa del camino En el que nosotros Decidimos Cambiar Y hacer lo correcto Por eso en la oración Hoy pedía Por aquellas personas Que están aquí Que tienen un error Y que quieren cambiar Y que no pueden Porque hay personas Yo diría Me atrevería a decir Que un 20% De personas Que tienen una compulsión Que tienen años De quererla romper Y no han logrado Deshacerse de ella Y usted intenta Hacer el bien Y las demás personas Le hacen el mal Y como lo hemos dicho Siempre Su comunión No depende De otra persona Su comunión Depende de usted mismo Usted no puede ser bueno Porque otra persona Es bueno Usted tiene que ser bueno Porque usted Es una persona buena ¿Es usted Una buena esposa? Es que mi esposo No es bueno No, eso no Decía un pastor El mundo está lleno De excusas Si tuviera Carro Vendría amaneciendo Con Dios Si mi esposo Fuera diferente Si tuviese El dinero suficiente Ofrendaría Si no llegara Tan cansado Leeríamos la Biblia ¿Escusas? Si en la iglesia No me quitaran El aliento No me pelearía Todos los días Miren hermanos Si se pelea Todos los días En la iglesia Quiere decir Que el problema Es usted Amén Se ve personas Que uno dice No, está pasando Por un problema Pero todos los días Llega brava La señora No puede ser Que todos los días Esté pasando Por un problema Ya será momento Ya es momento De que nos ríamos ¿Verdad? Entonces No podemos poner excusas Nuestras excusas No pueden ser una persona Aquellas personas Que nos pagan mal Por bien No podemos No nos pueden cambiar A nosotros Nuestra espiritualidad Depende de nosotros mismos No puede depender De los demás El día que usted Decida cambiar O el día que nosotros Decidimos cambiar Ese día La decisión Será nuestra Sin que nadie Nos mueva Nadie nos puede Arrebatar La espiritualidad Que nosotros tenemos Porque su unión Es directa con Dios No con otra persona Usted no va a Dios Por otra persona Por ahí decían Adiós por María No Si Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida El único Entonces usted tiene Trato directo Con el Señor Si yo oro por ustedes Solamente para ayudarle Pero usted puede hablar Directamente con Dios Si yo oro Por su problema Es solamente porque Yo le estoy ayudando A tener fortaleza Pero Mire Dios le ha dejado a usted Al igual que a mí Un teléfono Ilimitado Para que usted pueda hablar Usted tiene señal directa No necesita Extensiones No necesita Llamar a la secretaria Y decirle Mire Me puede marcar La extensión tal No Usted Llame directo Si usted tiene La potestad Es que usted Allá arriba Es menos pecador Ay Dios Si hay Dios Le apuesto A que muchos de ustedes Tienen un corazón Más limpio Que el que nosotros Que subimos aquí Usted puede acercarse Al Señor Y hablar Hable con Él Vuelvo y repito Su comunión No es a través De otra persona Su comunión Es directa Así que cuando pasa Lo que dice El versículo 20 Los que pagan mal Por bien Me son contrarios Por seguir yo Lo bueno Tiene que seguir Siempre lo bueno La palabra del Señor Dice Siempre en Salmo Dice ¿Quién verá El rostro de Dios? Dice La palabra del Señor Aquel Dice Que aún jurando En daño suyo No por eso cambia Comprende lo que es eso Mira ¿Sabes qué? Aún Aún y que me sigas dañando Yo voy a seguir Haciendo lo bueno Fíjate Aún y que sé Que venís Para que le arda Fíjate Aún y que sé Que venís De estar con la otra mujer Y aquí tenés Chupado Fíjate Yo ya te noté Pues las mujeres Tienen ese tacto Va Nomás se acerca El hombre Y va entrando Y el perfume ¿Qué llevas en la camisa? Ah, chote Nada Maquillaje ¿Sabes qué? A pesar de que sé Que venís De estar con esa vida Aquí te voy a cocinar Y no te ha escupido Bien cocinado Te lo he hecho Voy a hacer las cosas Bien yo Vení, oremos Intentémonos Y leamos la Biblia ¿Y haga las cosas bien usted? Mira hermana Llega la hermana Fíjate que aquí estaba Mi Biblia Este es mi asiento Yo no lo vi ¿Qué le dan ganas a usted hermana? De agarrarla del pelo Y pasarla para el otro ¿Qué diría es su asiento? Amén Amén Gracias Pásese al otro lado Sea bueno usted Si usted ha decidido Cambiar su carácter Mire pastor Fíjese que yo Mi error es Que mi carácter Es bastante fuerte Yo soy enojado Porque soy enojado Pero es que las personas Me hacen enojarme Fíjate Yo voy manejando Y se me mete Así que ni modo El carro solo pita a la vieja No, es que usted No puede depender De otra persona Su espiritualidad Es suya propia Usted hizo un pacto Con el Señor Usted le dijo al Señor Señor De aquí en adelante Te prometo Que no voy a decir Malas palabras Que voy a sonreír Cada vez que algo Usted lo prometió Y así que no puede Poner a otra persona Si las personas Le pagan mal Si usted ve Que usted intenta Hacer lo bueno Y las personas Hacen lo malo Con usted Usted no se preocupe Usted sigue haciendo lo bueno Dios le va a dar El pago a ellos Pero también Se lo va a dar a usted Y si usted hizo lo bueno Dios le va a ayudar a usted Mire lo que dice El versículo 21 Y es aquí donde entra Ya quizás la última etapa Del problema No me desampares Oh Jehová Dios mío No te alejes de mí Cuando Jesús Estuvo en la cruz Ya a punto de morir Y quiero que usted Analice Esa parte de la Biblia Porque muchos No la analizamos Y Hubieron siete oraciones Que el Señor Dijo Cuando Estuvo a punto De ser crucificado Una de ellas fue Dios mío Dios mío ¿Por qué? Me has desamparado Pregunto Yo creo que Quiero que usted lo analice Porque usted debe de pensar Dios lo había desamparado Sabe que no Pero él estaba llevando En su cuerpo El pecado De todo el mundo Junto con el pecado De todo el mundo Llevaba Las cargas Que el pecado produce Y una de las cargas Que el pecado produce Es el sentirse Tan lejos de Dios Yo Siempre he dicho Que el cielo Es bello Porque Dios está ahí Si en el cielo Estoy haciendo una suposición loca Si en el cielo No estuviera Dios Sería un infierno Y si en el infierno Estuviera Dios Sería el cielo Por eso esa hermosa alabanza Que cantamos al inicio De los cultos De la tarde Que decimos Que como en el cielo Hermanos Nosotros podemos vivir En la tierra Como en el cielo ¿Por qué? Porque su presencia Nos haría sentir Como en el cielo Pero el pecado Resulta ser Que siempre Nos hace sentirnos Alejados del Señor Cada vez Que usted se equivoca Usted se siente Un poco menos Digámoslo así Accesible al Señor Con menos derechos Usted llega con la cara baja Aún siguiendo siendo hijo Porque eso es lo que pasó Y lo que hablábamos En la ocasión pasada Es lo que le pasó Al hijo pródigo Que llegó triste Llegó cabizbajo Y le llegó diciendo Mira Señor Padre No te pido Volver como un hijo Te pido como un siervo ¿Veis? Yo me pongo a pensar ¿Por qué? Si vos sos mi hijo Así llega usted Ante el Señor Señor Yo sé que no lo merezco Yo sé que no puedo Yo sé que Mira Yo no Si querés Solo atrapiaba ¿Y por qué? Si vos sos mi hijo Llegaba esta semana Una hermana A pedir consejería Y decía Pastor Dios me ha puesto Desde hace años Estudiar teología Y es un llamado Que no me puedo resistir Ya ahorita Me di cuenta Que no me puedo resistir Pero tengo muchos errores Me decía Tal grado que no me lo contó Yo queriendo saber más Dígamelo No, no, no Es que tenemos que saberlo todo No me contó sus errores Pero me dijo Yo tengo muchos errores Y no creo que sea digno Del llamado Para estudiar a Pastor Y Dios puso una Palabra Que está escrita En mi mente Para decirle No llame impuro A lo que Dios Ha santificado Y Dios Y Dios le apartó A usted Dios le santificó Con su sangre A usted Ahora para Dios Usted es santo No por usted Pero es santo Porque él ve La sangre de Cristo Sobre usted Lo ve limpio La ve limpia Así que usted Tiene el derecho De acercarse al Señor Claro No se acerque Con orgullo Acérquese con humildad Pero tiene el derecho De hacerlo Entonces viene David y dice No señor No te alejes No sea alejado Está ahí Usted vuelve a la iglesia Y lo sigue encontrando En el mismo lugar Pastor No sé si a usted Le ha pasado Pastor dice A mí me pasa algo raro Fíjese que cada vez Que oro No siento lo mismo Yo voy al culto Y ya no es igual La palabra no me llena Usted necesita Cuando nos hacemos duros Por el pecado El pecado nos ha afectado Somos como Decía el pastor Somos como esas piedras Que necesitan dinamita ¿Verdad? Para quebrarla Un pastor Que venga machetero Y usted Es un zángano pecador Ah ven Ahí cae el hermano Usted es un inmundo Te vas a ir al infierno Ya ven Y se le mandó Solo piedras le llegan Y usted dirá Pastor Fíjese que Yo siento que ya no No me acerco Le apuesto algo Dios está en su trono Sentado en el mismo lugar En el que estuvo Cuando usted se acercó La primera vez Usted lo va a encontrar No sea alejado Está en el mismo lugar Y dice en el versículo 22 Para finalizar Apresúrate A ayudarme Oh Señor Mi salvación Solo quiero que mire La última frase Apresúrate a qué Ayudarme Implica que ¿Quién está Actuando también? ¿Quién? Usted Y está pidiendo ayuda David no está diciendo Apresúrate a hacerlo todo No Apresúrate a ayudarme Porque yo estoy haciendo Mi esfuerzo ¿Cuál es su esfuerzo Que está haciendo? ¿Qué es lo que usted Está haciendo para salir De ese error? ¿Qué es lo que usted Está haciendo? No, yo solamente Le estoy pidiendo al Señor No, no se vale Con pedir al Señor Usted tiene que hacer algo Cambie de teléfono Quítele los números Que no tienen que estar ahí ¿Sí? Cada vez que Que vaya a hacer Eso incorrecto Que vaya a robar Mejor aléjese De ese lugar Yo no robo Pastor Ay Dios Si hay señores aquí Que en el lugar Al que vayan A cualquier baño Que vayan Siempre se llevan Papel higiénico Lo invitaron a un hotel Voy para el baño Agarra papel higiénico Papel higiénico Papel higiénico Papel higiénico Haga algo usted Y dígale al Señor Señor Ayúdame Mi deber Será este Pero te pido Señor Que me ayudes Lo que yo voy a hacer Es en esta etapa Hasta aquí Y te pido que tú Me ayudes Y va a llegar A la misma Conclusión Que usted Y que David Debe O llegó a tener Y que usted Debe llegar a tener Terminó David Probablemente Con muchos errores En su vida Al final de sus días Pasaron años Y seguimos viendo En la palabra del Señor Que dice Que él Que David Anduvo conforme Al corazón del Señor La opinión de Dios No cambia Él sigue pensando Que usted es un buen hijo Y que tiene la capacidad Para salir de ahí No cambió David fue el mismo Para Dios Era el mismo Yo ahora Me pongo a pensar Y veo a mi hijo Yo lo veo como El niño más precioso No sé si es feo La verdad Pero yo le he dicho A veces a él Mira yo si fuera feo Te diría que eso feo Pero para mí eso bonito Pero yo me imagino Si en algún momento Él se llegase a equivocar Cree que cambiaría Mi opinión No es mi hijo No ha cambiado Su opinión De Dios Sobre usted Usted sigue siendo Su hijo Búsquelo En el mismo Lugar Que Dios Está con los brazos Abiertos para usted ¿Cuánto puede cambiar Todo? Hoy Si usted le entrega Su corazón al Señor Amén Démosle un fuerte aplauso Al Señor Y vamos a orar El predicador Ha terminado su mensaje Es tiempo de que recibas A Jesús en tu corazón Ora conmigo De la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre Por enviar al Hijo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Bienvenido a la familia De Dios Ahora te invitamos A que te congregues Con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón Para consejería Llámanos Al 2501-1777 O para más información Marca el 2501-1729 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Adiós ¡Gracias por ver! ¡Gracias!